cama 1 creo que tampoco tengo madera no la arena es lo que quería no 2 es verdad tengo las cizallas no tengo por qué matarlas tío no las mates hombre qué mala persona eres a ver si estáis venida a mí ahí estamos ven aquí ahí la mata qué pasa mariquitas bueno ya hemos salido de nuestra caverna ya lo hemos terminado de momento nuestra mina habrá que ir recogiéndola ya lo haré yo por mi cuenta y os lo enseñaré porque aquí ya no se hace nada más bueno así dije que iba a ir por el otro lado pero en el siguiente capítulo bajaré hasta abajo qué vamos a hacer hoy bueno pues mirad ya como tenemos los cimientos esto va a ser el almacén nuestro almacén vale vamos a guardar ahí millones de distintos tipos de bloques hay que pensar cómo dividirlo pero bueno de momento haré baúles haré señales y así podremos igual mirad una escalera aquí con la madera está desde el árbol y podemos subir directamente y de esta forma guardaremos ahí todos los enseres porque mirad en este baúl ya no tenemos sitio y este es el baúl de los bloques esta parte va a ser mi casa ya lo pensado se va a quedar como casa mía y va a haber un segundo piso es probable que añada una especie de caseta no aquí sino en algún lado por aquí con los enseres para alimentar a los animales y para cultivar es posible que la haga aquí una especie de casita aquí pequeña con lo que os estoy comentando de esta forma siempre que quiera alimentar vengo dejo las cosas en el baúl personal cojo solo las cosas de alimentación y alimento cultivo y todo eso vamos a dormir y nos ponemos manos a la hora como hacemos el almacén no lo sé y está intentando está muriendo muriendo lentamente cabrón que hijo de puta hostia he muerto madre mía pero como es posible joder ahora solo tengo nivel 5 tío y mira que tenía niveles me cago en la puta tío que muerte más estúpida nano eres tonto y en tu casa si lo saben mira que me iba a tirar al río y empezo a hacer el gilipollas y me hubiera tirado al río hubiera sobrevivido yo no sé cuánta vida tendría macho pero joder joder retraso puro tío a ver ponte tu peto tu casco y tu motocicleta 1 2 3 4 un pollito 5 6 7 otro pollito 8 otro pollito 9 otro pollito 10 11 otro pollito 12 13 14 otro pollito 15 wow menudo record 16 que record de pollitos nuevos brutal chavales muy bien así me gusta vale seguid ahí que felices que son también podría montarme un puente por aquí algo de cristal quiero hacer por encima de lo que convertir esto más en invernadero ¿sabes? montar aquí una especie de techo super chulo y convertirlo en invernadero pero más adelante de momento vamos a terminar ¿cómo queréis que hagamos nuestro almacén? de madera todo en un principio sería el plan ¿verdad? porque no queremos tampoco no sé es un almacén quiero decir ¿qué hay que hacer? no hay que hacer nada simplemente no quiero que sea bonito es un puto almacén los almacenes nunca son bonitos ¿no? estoy pensando muy seriamente en dejar esta madera sí lo voy a hacer de hecho dejar esta madera como escalera ¿eh? ¿os mola la idea? pues lo vamos a hacer ay perdón eso no tocaba esto hay que cerrarlo está mal hecho este cimiento porque hay que cerrar aquí también ahora lo haremos oye igual dejamos el exterior lo dejamos de otra forma para que quede un poco más chulo los haremos así en filas rectas ¡ah! estaba pulsando el control en vez de la mayúscula tío de verdad ¿cuántas veces te vas a caer? ¿atontao? ¿que eres un atontao? ¿tú te crees? todo eh capitulazo de una hora y pico las cavernas y ahora vengo aquí me despierto me quemo con un zombie y muero hay que ser hay que ser retrasado mental de verdad yo mira menos mal que solo me conocéis en vídeo bueno aquí me veis he puesto algunas antoches para trabajar de noche porque total como aquí no va a subir nadie esto está todo hecho un poco mal pero como luego vamos a sustituir los cimientos vamos a ir cerrando con la madera todo voy a poner esta cámara rápida que hace mucho que no lo hago zombis 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 hay zombis si los zombis llegan muy fácilmente aquí yo quiero que esto no sea accesible fácilmente así que ya veremos como lo hago madre mía pero ese hijo de puta como me ha matado así de fácil me cago en la puta tengo que mirar más la vida que no la miro suficiente me cago en su estampa ya hostia y ahora que ah no puedo entrar a mi propio lugar tú te crees me cago en su estampa nano formas de morir estúpidas por Alex de Mina joder 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 vamos abajo a ver que nos hemos dejado coño quiero seguir trabajando de noche me gusta trabajar de noche no me lo vais a prohibir vosotros no me vas a grabar más cago en tu puta madre míralo si es que va mira lo que lleva puesto encima cabrón es que míralo hijo de puta mato cargado y claro es lo que hay pero que me cago en tu puta madre ya que me muero otra vez es que ataca como muy rápido son unos cabrones a ver en el agua hay algo más es que aquí no se ve nada ahora mismo en serio si vosotros no hay nada en el vídeo que sepáis que yo tampoco bueno ya está no sé por dónde han entrado los cabrones si no se puede hijos de puta ahora no sé dónde está mi hacha tampoco mira me voy a dormir y voy a buscar mis cosas bien buscadas porque así uno no puede trabajar ya está quería trabajar de noche pero cago en tu vida ya cabrón ya lo sé ya lo sé vamos a dormir ah ah ¿dónde estás hijo de puta? te voy a reventar el cráneo maricón me voy a ir en tu puta madre cabrón marica dios he muerto dos veces en el capítulo fácil ¿sabes? en las cavernas todo el día no me pasa nada y aquí muero dos veces ya hostias a ver estos que quieren arder y el cerebro de zombie es que es una mierda yo o sea a ver le puedo encontrar un sentido en caso de emergencia que ya dije en el tutorial tutorialísimo definitivo que no le veía sentido a ver si si no tienes nada que comer pues lo único que hace es te quita vida porque estás envenenado pero no te llegas a morir entonces puedes comer quedarte ahí en una esquinica lo que pasa es que si el hambre se te quita rápido pero bueno recuperas algo de vida yo he llevado un hacha y la he perdido no sé dónde está no sé dónde está el hacha que llevaba me cago en la puta tío no la llevo que hijos de puta malnacidos estos tíos de verdad ¡eh! 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 que te veo hostia los cabrones se meten en el agua y ale a pastar pues mira con un pollo voy a abrirme a paso ya está hombre ¿dónde está mi hacha? no mira está ahí me cago en Dios bendito perdonad ¿eh? no quería cagarme en Dios yo soy un tío respetuoso a ver vamos a seguir poniendo mierdas de estas a ver quién me tose la de día cabrones putos jodios zombies bueno chicos ya tenemos suficiente material no sabéis el rato que llevo llevo igual unas dos horas entre rehaciendo el he tenido que rehacer esto para que no se comiera el edificio el edificio ya veis lo grande que es he hecho cálculos necesitaba una cantidad de madera irrisoria para hacer todos los baúles que necesitaba hacer pero ya la tengo así que vamos a ponernos manos a la obra a ver lo primero y principal que yo haría ya que estoy aquí es poner en este baúl por ejemplo toda la mierda todo absolutamente todo 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 vale absolutamente todo y coger solo las maderas que como veis mira si he cogido vale entonces nos vamos a venir aquí y vamos a intentar esto no esto aquí esto aquí esto aquí y esto aquí mirad si tenemos madera ahora vamos a hacer baúles a porrillo ¿cuántos? no lo sé con esto hacemos 8 baúles necesitamos 22 baúles 16 24 uy 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 que la lío uy que la lío uy que la lío uy que la lío joder ¿no puedo quitar solo uno? a ver vamos a repetir 64 por aquí vale esto hace 8 esto hará 16 y esto hará 24 pero si hacemos así esto hace 22 perfecto vale ya tenemos 22 cofres ay que bien chaval muy bien calculado amigo entonces es cuestión de hacer clic 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 bueno chicos no sabéis el rato que llevo jugando son las 12 de la noche ya ya ha terminado el almacén ahí veis con esos bordes tan brutales de cemento va cinco y nada ha acabado ya vamos por aquí veis todo el marco las ventanas colocadas todo perfecto queda súper chulo oh cerro de zoom por aquí no sé si ponerlo en comida y eso ah mira me he dejado un andamio vamos a quitarlo y ahora entramos aunque ya sabéis como es pero porque lo habéis visto antes pero vamos a entrar para que lo veáis que pedazo de almacén como me mola oh si si todo por aquí y nada pues ya está ahora ya sí que adiós adiós voy a poner una escalera aquí o un musgo si lo encuentro y me voy a la cama que pasa chavales bueno en verdad me tendría que saludar porque esto es forma parte de la segunda parte del vídeo que tengo que subir a continuación y me he hecho un mapa todo guapo mirad oh el mapa se hace poniendo una brújula en el centro y poniendo papeles alrededor y cuantos más papeles pongas pues más zoom zoomado out es el mapa así que nos queda ahora mucho por descubrir y ¿qué pasa? he pensado que para hacer un survival night survival night os puedo enseñar un poquito va oh my god ya os contaré mis planes al final sí que le he puesto esta escalerita que encontré el otro día mientras jugaba por mi cuenta y he llenado bastante de materiales esto y he puesto aquí pues madera bloques Ikea pues aquí un montón de madera no me va a sobrar en la vida piedra en general tampoco me va a sobrar en la vida comida también tengo aquí bastante plantas y flores que solo tengo que tal plantables reproducibles que son para la granja y tal pero bueno la idea que se me ha ocurrido es crear aparte de que me voy a agrandar esta casa mucho que lo haremos seguramente en el próximo capítulo la voy a cambiar voy a cambiar todo joder ¿quieres pararecerte daño macho? que voy a cambiar toda la madera y todo esto que hay aquí voy a agrandar hacia allá no sé aún bien creo que voy a hacer aquí un pasillo y esto seguirá agrandando meter el río por medio de la casa porque me pesa a mí de los putos cojones esto que es fuera y nada bueno vamos a visitar a Calleja Calleja hostia aquí hay una conseguimos una oveja marrón el otro día aquí hay una oveja que aún no se ha que aún no le ha salido pelo mira como todas quieren a Calleja todas quieren estar con Calleja quitad Calleja es mía ¿qué pasa tronca? hay magia y cosita y caballo y calleja lilipada vale eh lilipada es como le llamaba a Marsha la lili ah y es nenufar en inglés pues mira yo no lo sabía bueno pues vamos a apoyar nuestro mapa y vamos a buscar a todo esto he pensado que para el survival night que no es lo que por el que a todo que a todo esto viene he pensado en crear un coliseo muy guapo a ver como funciona crear un coliseo por aquí vale ya os lo enseñaré ya de hecho porque yo sé que las construcciones os aburren y que os mola es que me maten y me hagan cosas entonces eh he pensado en crear aquí un bonito coliseo donde por la noche tendré puertas muchas puertas abiertas y abriré y entonces vendrán los mobs a por mí espero que funcione y que vaya guay entonces necesitamos muchísima arena así que he pensado en buscar un desierto y además si encontramos un desierto pues igual encontramos un pueblecito que es lo que nos molaría mucho ¿verdad chicos? mira no he cronometrado pero aquí me dice 4 minutos 35 vale así que vámonos con nuestro mapa vámonos hacia el oeste y a ver que encontramos el mapa es muy divertido cuanto más hacia arriba miras pues se agacha y si miras hacia abajo se te pone es un poco incómodo pero bueno y eso que el botón derecho no sirve para nada ya podían haber puesto esa funcionalidad en el botón derecho y nada vamos a ver si encontramos ese desierto en el desierto hay millones de cosas que no sé ves ahora que yo quiero mirar para abajo y que vamos a quitar esto un momento en el desierto hay millones ah lo que pasa es que si no lo tienes activado no funciona hasta donde yo sé pero bueno en el desierto hay millones de cosas que quiero que podríamos encontrar como por ejemplo un pueblo templos y joder a ver si algún puto día encontramos una mazmorra tenemos que empezar a que cuando veamos una cueva entrar entrar y a ver que hay sin más ¿sabes? mira cuantas ovejitas vamos a poner el mapa mira ves ya se nos está por aquí agrandando un poco no tampoco os creáis que hay mucho más por ver por aquí pero bueno luego se le ponen más papeles y se vuelve a convertir mirad por ahí parece que hay más arena ¿verdad? vamos a ver no nos preocupemos porque tengo mi compás y así siempre podré volver a casa vamos a ver voy a beber mi frappuccino uff que bonito aquí hay algo de arena que bonita pero yo quiero un desierto quiero encontrar desierto ¿veis chicos? como la brújula es muy importante chicos nada me meto a dormir y nos vamos hacia el otro lado pero es que yo quiero encontrar un poco de desierto vamos a intentar hacer el mapa un poco más grande como tengo tanto papel se puede no hay problema alguno lo intentamos hacer más grande y porque yo cuando encuentre arena y haga mi gran coliseo entonces hacemos el survival night no sé yo si saldrá bien la verdad porque igual luego estoy ahí esperando y no aparece ni un puto bicho estaría guay si yo usaré el modo creativo pero recordad que yo no uso nunca jamás el modo creativo pero si lo uy que se uy 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 cago en su puta madre come 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 y huye cual perro dios mío a ver no necesito el compás píllate la espada madre mía no se ve nada he visto un enderman o me he rayado oh mi casa nada como iba diciendo el coliseo luego estaría guay yo no uso el el este nunca pero estaría guay el creativo montarse spawns de malos en el coliseo y entonces si que sería la hostia pero bueno eso es otra historia vámonos a dormir aunque primero podemos matar a estos hijos de puta ir a ir a ese ir a ese ir a ese madre mía la que lleva liada el esqueleto este de mierda que aún acabará conmigo hijo de puta ven aquí cabrón es un zombi o que que es no es un esqueleto pero ahí murió muere cabrón hijo de puta vale vámonos vamos a dormir vamos a dormir vamos a dormir venga abajo buenas noches bueno vamos a tirar para el otro lado vale uy yo he dormido con la puerta abierta estoy muy loco mira este hostia lleva un este encantado muy guapo a ver si me lo da es que estos dan cuando quieren nada un puto cerebro tío que triste de verdad uy a mi novia se le ha caído algo ah ah mierda ah duele vale ya está a ver dejaos vosotros ya de mierdas eh me estáis cabreando ya vale muérete más cerebros todos para mi vale vamos por aquí vamos a ver que encontramos vamos un poquito más por aquí el aventurero descubriendo nuevos mundos ay tenía que haber hecho el mapa más grande mierda esqueletos ah pero que hacen aquí esqueletos hijos de puta huye huye con tu vida vamos a comer vale descubriendo nuevos mundos que le deparará a la extremina en su nueva cruzada puta mega taiga tío estamos envueltos joder puto asco cállate oveja puto asco tío estamos envueltos completamente en taiga tío esto ya es nivel 8 que es el máximo al parecer porque después del nivel 8 ya no te deja hey más cueva por aquí eh hijo de puta ven aquí ven aquí ven aquí cabrón mira un ojo de ender wow joder pero es que yo no voy a entrar aquí ahora bueno vamos a entrar en un momento a ver que hay un spawn un spawn por fin dios mío este es el mejor momento de mi vida voy a llorar de la emoción irene he encontrado un spawn es una mazmorra di hurra es de zombies es de zombies a ver vamos a ver venga chicos vamos hacia adentro vamos allá no podréis conmigo zombies malditos chinorris vamos a poner alguna antorcha por aquí para verme oh una mazmorra está a medio hacer está a medio hacer se ha creado mal ole chaval vamos a ver que tenemos por aquí oh un disco un disco dios mío voy a llorar de la emoción reston si 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 un disco de música si porque luego puedes hacer un reproductor y esto nos lo podemos espera podemos crear aquí un esto me lo voy a guardar para crear un un mob un mob farm que he leído por ahí muy guapo que guapo tío es una mazmorra está como a mitad sabes o sea esto se produce cuando el juego crea una mazmorra pero luego crea otra cosa y entonces se produce este fallo porque a medida las mazmorras están cerradas pero bueno ya tenemos aquí un sitio que no se nos olvide está a a ver en nuestro mapa hostia este mapa es muy grande está en el hacia el este vaya porque si esto es no 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 está hacia el sur vale es más tendría que hacer una carretera sí tendría que hacer una carretera para llegar hasta aquí y así sabremos de momento la voy a hacer de uno vale ahora vuelvo chicos voy a hacer una carretera bueno chicos pues ya hemos hecho nuestra carreterita por aquí la haré de dos carriles pero bueno la haré ya en otro momento y nada vamos a poner otra vez el mapa por cierto y así vamos grabando porque si no mal asunto ahí mapita este mapa es bien tocho así que vamos a seguir yendo hacia el sur que es lo que yo quería unas cuantas vaquitas unas cuantas ovejitas un lobo son pastores son pastores mirad jodidos lobos no tengo huesos verdad así que tengo toma todo tuyo y ahora como hago para que vengas conmigo vamos sígueme sígueme como hago para que me siga sí pero pero me sigues o que uy pues nada hasta luego ya conseguiremos un lobo no es el momento no es el momento no tenemos tiempo yo porque esto ha sonado ah mira ya viene vamos chico vamos chico vamos chico vale hora de volverse nada aquí no hay nada vámonos venga chico vamos chico vamos hacia el norte venga esta zona es bonita me gusta me gusta es una zona bonita ya volveremos ah entonces el perro o sea el perro ya es mío para siempre incluso si lo pierdo aparece de repente que de puta madre pues va a haber que ponerle nombre va a haber que ponerle nombre porque es que incluso es respawneado o sea no tengo que preocuparme por él como con otros animales que de puta madre tío que nombre le ponemos eh quiero una votación vale vamos a hacer votación y me decís que nombre queréis que le ponga al perro Thor mi novia quiere que le llame Thor bueno pues ya veremos no creo que le llame Thor bueno ya estamos aquí chicos tenemos un nuevo amigo eh como os iba diciendo quiero que le deis nombre vale así que por favor ponedme en los comentarios votaciones y le pondremos un bonito nombre a este perro que hemos encontrado hostia que ha pasado bueno entra en casa chico chico ¿dónde estás chico? wow si tú la veras pero yo no sé dónde estás ah míralo hostia se ha quedado la se ha quedado esto se ha quedado mal ven aquí ven aquí hombre estás que atascado que tonto